La conclusión hoy es evidente. No está funcionando adecuadamente y, por lo tanto, hay que modificarla. Hay que ser consecuentes. Hay que ser responsables. La mejor forma de legitimar esta norma es apostar por corregir aquellos errores que, evidentemente, contiene. Fallos que han generado rechazo social, dolor a las víctimas y que el PSOE lamenta profundamente.